El caso es, tenemos el objetivo a 800 metros, tenemos una materia por aquí que vamos a pillar justo ahora Materia de podómetro, what? Voy a ver el nombrecito, me han puesto Oh, y tengo que arreglar la configuración de materias de cloud que las rompí porque no estaba en el grupo antes Lo rompía a tope eso Materia de podómetro, cuenta los pasos del portador si va a engastar, tras un cierto número de pasos se transforma en otro tipo de materia Es caminado 0 de 5000 pasos, que es esto, estamos abriendo un huevo en Pokémon o que? A ver, a ver, crianza de cosas en Final Fantasy 7 Remake Vamos a criar una materia BP, porque tenemos que andar 5000, voy a probar, a ver, he andado como 4 pasos Vamos a abrir un puto huevo de Pokémon en Final Fantasy 7 Remake, a saber que materia sale de esta, pero yo que se, está curiosa la mierda Igualmente para llegar al objetivo tenemos que atravesar todo esto Que yo creía que iba a ir el camino por abajo a la derecha porque solo estaba mirando en mi mapa y sin estar ampliado no podemos ver mucho Vamos a ver Noticias de última hora ¿Alguien son los que perdieron los der光os, etc? Gracias a la serie de aniquLink, por堂 trozo del huirán ¿Tu se parece annoyed que iba a ser la Wondera? No es la fuerza, Québec a tantas palabras de las que antes, volvieron con estos einfaches Y como ella, no permitió perder como flor, tu va a tener descarad ... ¿Qué pasa? No esperoORA No, pero no nerviosa Una pan grátil examinado, ¿esto no sirve? La música ha sido smashándome en un paráneo dellivreón Y no kidney madrote, tu primero, esta背 de esa medianzera contra chünda y el un ministerio de terror con啓ckrotha No hay ninguna información, pero... Y en realidad, Uu-Tai está en la guerra de los títulos. Que no hay ninguna información. Hay que decirlo. De acuerdo, esto es muy triste. A ver, es un pequeño notificio. ¡Muy bien, Gogil! ¡Gogil, ahora! ¿Que? No hay ningún problema. Uu-Tai, pero... No creo que sea que se puede hacer un gran partido. ¿Que pasa? No hay que ver con la guerra de los títulos. ¿Qué pasa? No hay que ver con la guerra de los títulos. ¿Qué pasa? No, no es un gran desafío. No se puede hacer nada más de eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no te lo escuchas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdón... Tifa... Si, Tifa... Nosotros... No hemos perdido la culpa. Desde aquí... No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Pero... No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Por eso... Por favor. O sea, vamos a tener un pequeño intermedio para hacer misiones secundarias. Ya hemos tenido dos hasta ahora, pues este es el tercero. Una vez que entres al edificio de Shinra, no podrás hacer nada por ellos. De camino allí, intenta aceptar y resolver todos los encargos que puedas para ofrecer una última ayuda como mercenario. Vale, pues eso quiere decir lo que acabo de decir. Misiones secundarias. Creo que para terminar este stream vamos a hacer al menos mínimo una misión secundaria. Una misión secundaria más. Bueno, más. Una misión secundaria en total. Así que... Vamos a buscarla. Me dejarán ya pasar a la zona de los Moguri para... La jondita de los niños para ir al bazar Moguri. Porque antes estaba bloqueado. Vale, de hecho quiero hablar... No está la... La señorita esta que estaba contando mierdas. Parece que se ha pirado. Pero estaba por aquí arriba creo... Subida. Se ha pirado. Digo, le iba a explicar yo alguna que otra cosa. En plan sobre... Su propaganda de mierda. Vale, vamos a... Aquí tenemos la primera misión. Así que... Esta es, si recordáis, la profesora Foley esta. Era la directora del orfanato. Y también... Directora del orfanato por el día puta de noche. Y no digo que sea puta de noche porque... Lo diga yo. Porque es puta. O sea... Estaba en el Honey Bean. Bueno, es bailarina. Bailarina abejita. O sea, puta. Porque es puta. Ah... Puta de noche. Profesora del día. Está pluriempleada. Se sacaba su buen dinero. Tenemos que buscar a los críos. Ok. No era abejita esta. Exactamente. Esta era la abejita. Pero es profesora del día. ¿Puedes decirle que los niños se les guste? ¿Puedes decirle que los niños se les guste? ¿Puedes decirle que los niños se les guste? Tal vez... No sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Aquí tenemos que ir a los niños. ¿Vale? Esa misión tiene pinta de que la puedes ir cumpliendo mientras vas cumpliendo otras. Así que vamos a... Nota mental para mi yo del futuro. Vas a tener que editar y cortar para tener las misiones ordenadas. Porque si no, su puta madre. Vas a coger esta misión. A ver de qué va. Es el mozo de cuadra que ya lo conocimos en el Mercado Muro. Es como Batman la identidad. Sí, tío. Vale, también tenemos que buscar un par de chocobos que se han escapado. De hecho, vi una carreta con un chocobo asustado hace tiempo. Quiero saber dónde está. Hace tiempo vi uno. Tres verduras de sal, ok. No, ok. O sea, el nombre de comer y ya está. No tenemos que escoltar a ningún chocobo ni nada. Viajes en chocobo taxi. El chocobo taxi te permite desplazarte por mi vida más rápida y cómodamente. Completan cargos de búsqueda de chocobos y descubres... Ah, what? Y descubres así nuevas paradas de chocobo taxi. What the fuck? Completan cargos de búsqueda de chocobos y descubres así nuevas paradas de chocobo taxi. Para emprender un viaje consulta los horarios de parada o habla con un encargado. Ok. Vale, pues tenemos aquí varias paradas del chocobo taxi. Ah, que no quiero utilizarlo ahora porque cuesta dinero. Y tenemos que buscar los chocobos que se han perdido. O sea, tengo que buscar niños que se han perdido y chocobos que se han perdido. Ah, creo que en vez de completar una misión antes de finalizar el stream. Vamos a obtener todas las misiones. Y para el siguiente stream las completamos todas. Así que ya tenemos dos misiones porque estoy viendo que se van a interpolar unas con otras y demás. Así que va a ser mejor cogerlas todas de golpe y luego completarlas. Vamos a pillar otra misión más por aquí. Y este es el periodista. Vamos a ver qué nos comenta. Bueno, bueno. Por eso, también hay información que se han perdido en el delito. ¿Qué es la información? ¿Qué es la información? Esa es la información del tío de Sinra. Sí, es decir. Por eso, también hay información en la mano. ¿Quieres leer más? Ya. Ah, bueno. El que haya entendido la referencia, que me lo ponga por comentarios o en Twitch y le doy 100 puntos, le hago VIP. Le hago puto VIP, si alguien lo ha entendido. A ver. Otra vez lo del Ángel de la Barriada, en serio. Este tío está que no caga con el Ángel de la Barriada. Es el 5º de la Islámica. Es el ángel de la Islámica. ¡Eso es el ángel! ¿Qué es? ¿No hay un poco de興os? No hay nada más. Pero no hay tiempo. ¡No hay nada más! ¡Eso es lo que sea! ¿Se recuerda a la Islámica de la Islámica? ¿Qué? ¿No estáis cerca? ¿No estáis cerca? ¿No estáis cerca? ¿No estáis cerca de la Islámica? Si, si no estáis cerca de la Islámica de la Islámica, si no estáis cerca de la Islámica de la Islámica, ¿no? La llave de Don Corneo... Te puedes quedar con los tesoros que encuentres. Vimos tres puertas con un montón de tesoros, pero no podíamos entrar. Y yo me pregunté, ¿me habré dejado la llave? No, la vamos a conseguir ahora. Esta misión es importante, gente. Todas esas puertas que no pude abrir y que me quedé yo con las ganas de puto abrirlas... Nos han puesto una misión para encontrar la llave y abrirlas. O sea que... No hice nada mal la otra vez. No me dejé la llave, simplemente no era el momento todavía de obtenerla. Esto es perfecto. Vale, hemos pillado tres misiones. Me pregunto si hay alguna más para pillar. Me pregunto si hay alguna más para pillar. Creo que por aquí, por el centro había... Esto es lo que estaba buscando. Y está el crío este, que también tengo que mirar. A ver si tiene alguna materia de invocación nueva. O a ver si he completado alguna de las misiones secundarias. Es que vamos a... Sería yo que tenía que buscarle. Ok. La fauna de Midgar parte 3. Informe de combate completado. Anísis de vulnerabilidad 4 completado. Vamos a ver qué más. He completado dos. Así que tendrá dos nuevas materias para mí. Vamos a ver por qué... Materia potenciadora. Tengo cero. No lo venden a cien. Es una de las materias que hemos conseguido. Potencia un 30% de los objetos usados en combate. Me interesa. Bastante la base. Y en materia de espiadora. Rellena un poco la barra de BTC al dejar vulnerable a un enemigo. Mmm... Puede estar bien también. De hecho parece bastante útil. Estas dos son las materias que hemos conseguido ahora mismo. Vamos a ver si... Por lo que sea, hay un combate virtual contra invocación. Que estaría de puta madre. Soy como cortisiva. Así que no hay ninguno más. F. Ah... Vale. Tenemos informes completados. 12 y 14. Uno de los que me quedan es el de utilizar el límite de clarividencia. Que a ver si me acuerdo para utilizarlo. Porque con lo que me cuesta arreglar la barra del límite. Ah... No estoy teniendo muchas oportunidades y suelo utilizar los límites para atacar. Así que esa era una y la otra no me acuerdo. No tengo que mirarla ahora. No, no hay hipótesis. Necesito que recopieres... Recopieres datos para corroborarla. Espero que sea de invocación. Vale. Se ha avanzado. Siete de diez. Nuevo informe de combate disponible. Nuevas misiones. Terciarias de estas. Ok. Vamos a... Vamos a esperar a que acabe hablar el colega. Ah... No tengo puta idea. No tengo puta idea. Luego... O sea, lo vamos a mirar ahora. De momento vamos a mirar los informes de combate. Porque... Me faltan dos por completar y me han dado dos más. Tengo el de clarividencia. Que lo utilicé una vez. Me falta otra. Voy a la debilidad parte 3. Que es... Simplemente supongo que... A ver... Logré identificar. Infligo en 200%. Vale. Esto es... Fácil. Esto se hace automático. Mientras voy avanzando. Defaundo de Midgard. Tengo que analizar a 30 enemigos. Tengo 22. O sea, que esto... Tendré que estar con la materia de análisis otra vez. Y derrota a 10 enemigos de super... De... A 10 enemigos de superespecies distintas. Me faltan 3. O sea, que esto también lo iré completando mientras avanzo. No tiene mucho misterio. Ah... Vale. Ahora... Voy a mirar por si acaso... Voy a confirmar otra vez. O si acaso si hay convertir virtual... No. No parece que haya otra invocación aquí para... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Select a primera vez... La audiencia plante Da commune... auch a favor, así... Tengo mas que una teraprícula para la parte de la pantalla... No, sí! En la audiencia terapodidad... краía del mundo entonces... Lo iba a pagar, caía por poco... Bird voy a bajar... Tweety en el簣ếqu comedy... Va a 2а león para... ...sicionales problemas... CC por Antarctica Films Argentina